¡Venga! 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 ¡Poco al suelo! ¡Abranza, palpina, palpina! ¡Alba, aula, aula! ¡Venga al saludo! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Hey! Millennium Un poquito a la liga de tu alma, vamos con una que es la lucha, mira que miro más buena, vamos con un rumbo de este marquillo, y la liga de tu vida, vamos con la estrella y la roja, va a cumplir la liga de tu alma, y la roja, va a cumplir la liga de tu alma, vamos con una estrella y la roja, va a cumplir la liga de tu alma, y la roja, va a cumplir la liga de tu alma, vamos con una estrella y la roja, va a cumplir la liga de tu alma, ¡Abre, abre, abre! ¡Basta, baja! ¡Basta, baja, baja! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Gracias, comaca cerveza! ¡Abre! ¡Abre, abre! Oscar P er Spring ¡Suscríbete al canal!